Paga con toda esa gente, que como tú y yo estamos de ilegal No pate el tiempo, yo no puedo ensayar No sabes en qué momento, que no puedo cambiar Entonces ten cuidado, no vayas a salir Irá para todos lados, no te vayan a permitir No pate el tiempo, no te vayan a permitir Está corriendo la voz, por toda la ciudad Está corriendo la voz, está corriendo la voz Está corriendo la voz, por toda la ciudad No pate el tiempo, no te vayan a permitir No pate el tiempo, no te vayan a permitir No pate el tiempo, no te vayan a permitir